MOTO NUEVA Solo que donde yo vivo apenas hay luz MOTO NUEVA Como has cambiado hoy que ya no esta aqui y ya se ve diferente No se hasta llore en la peluqueria cuando me quita el pelo Esta carita creo que le queda la mía Esta como se llama Esta es la misma soy No que le iba a manejar La manejo Chula las cosas nuevas Todas son para abajo Todas son para abajo Todas son para abajo Uy chica mano Dios Jajaja Estaba grabando que ahorita que me acuerdo Ya he terminado el video que estaba grabando Donde me llamas de su sectora Que fuera a comprar la moto Si me quede media hora todavía pensando A ver si no estaba soñando A ver si no estaba soñando que la verdad Que me hayan dicho de un solo anda a comprar una moto Jajaja Y el mismo día que me soñé Rápido te fuiste Si 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 como ya eran tipo 4 ya tambien Estaba grabando Estaba grabando Estaba grabando Estaba grabando Hay una foto de los dos 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 ¿Vos también Titi? Como dijo Don Azul Ay bienito Azul Ya estoy imitando a Azul La lengüita La lengüita Jajaja Y ahi va con la lengua para afuera Por eso le dije Es que ya me acostumbre Ya me acostumbre Bueno, estamos aquí contentos Porque Brandon tiene Moto nueva Me agarró una tembladera de cuerpo Y los pies así me hacían Peor cuando me la dieron aquí Ni sacarla creo que podía Brandon, ¿ya sentiste la diferencia Cómo se siente la moto? Igual la siento, sé Jamás en la vida Lo único que sí es la cadena Jamás en la vida se va a sentir Es que a Brandon no molestaba Porque la moto que es mía La anda toda floja Y yo le decía a Brandon Qué horrible se siente la moto Yo igual la siento como si fuera nueva Pero para nada No, suaja, súper original Él ya se acostumbró a andar motos Flojas, todas horribles Sí, mira, que me tostó sacar esta moto ¿Por qué? Los nervios, de lo alegre que andaba A ver, ¿y vos? Sí Bueno, entonces ¿Quién te regaló la moto? Contanos, Brandon ¿Quién te regaló la moto? Fue Mireia Mireia Pro Ah, vaya La verdad que me tomó La sorpresa ese día Yo estaba tranquila Cuando me dice ella Hasta seguir grabando Me olvidé Y me iba a andar ahorita Me vine Bueno, primero me iba a mandar la mitad De ahí me dijo ella ¿Para qué ha estado por pago? Ahí te lo mandé una vez Más tembladera Me agarró el cuerpo Al cha-cha Sí Me dijo que se lo sacara por dos pagos Va, me salía precios de contado Que se lo daban por dos pagos Y ahí me dijo Ahí que hay un bien de más dinero Y pagada de un solo Me dice Sí, me hacía en el corazón Que sentía que se me salía Y aquí vino Brandon Bien emocionado Escuela Y qué bueno Qué bueno Yo me alegro mucho Por ese gran regalo Que le dieron a Brandon Moto nueva Miren nada más Ahí está Ni la placa Y de las mismas Sacó Solo que la mía es roja Es que no hay como tener moto nueva Es mentira Es mentira Es moto nueva Es una delicia manejar Todo lo que es nuevo Es bonito la verdad Era nervioso Que yo se me iba apagando Es que se me iba apagando Sí Es que Yo la sentí Así está de Para meter la Señora la voy a probar yo Bien Solo que Creo que la pueblo Le dejó una velocidad Me dijeron que esa Se tenía que ir haciendo Normalmente Todas son para ¿Qué vos Está también Esa cosa Para abajo Para abajo Son todas Todas son para abajo Bueno que la pulsa Es una para abajo Y todas para arriba Todas para abajo Para quitar es para arriba Adiós Es que él ya se hace bolas Por la moto Igual es a la de la pulsa De él Una para abajo Y todas para arriba Si es que se sienta Así es de fábrica Me dijeron que Me dijeron que Cuando hicieron el primer mantenimiento Le iban a ver eso ¿Cómo vas a comprar algo nuevo con algo viejo o grande? Sí Así me dijo el muchacho Que yo le dije Sí me dijo Cuando dejamos el primer mantenimiento Le vamos a ver todo eso Bueno entonces Gracias a Mireia Prod ¿Verdad? Y contame ¿Qué más te dijo Mireia Prod? Bueno ella me dijo Que si sobraba Que comprar un teléfono Pero lamentablemente No sobró No, no O sea ¿Qué más te dijo? O sea ¿Qué te dijo? ¿Por qué te dio moto nueva? Porque me dijo Que quería que le entregara la suya Porque eso a usted le iba a servir Porque Como yo en el video Que dijo que Paola Si iba a salir Para que se la diera igual A otro integrante del grupo Que metiera a usted Que le sirviera Que viniera a trabajar Y no tuviera moto Ah bueno Bueno como bien saben Yo le regalé la moto a Brandon Y pues Yo lo hice de todo corazón ¿Verdad? Yo en realidad lo hice Con el deseo de ayudarle a Brandon Para que él pues Se Se desenvolviera más Más fácil No tuviera trabas No tuviera obstáculos Pues miren pues Qué sorpresa Que me llevé No Nunca me imaginé esto Entonces mire Ella dijo de que Le dijo a Brandon De que Pues la moto que yo le di Que me la devolviera Ya que pues yo Este Ocupábamos las dos motos Como bien se fijaron De repente Entra más gente Paola se va Se lleva su moto Pues si entra más gente después ¿Cómo vamos a hacer? Tengo que sacar otra moto nueva Aunque eso había pensado yo Eso había pensado Verdad Si de repente Me quedo solo Y entra más gente Me va a tocar sacar otra moto nueva Pero gracias a Mireia también Verdad Por Por la consideración Hacia mi persona también Muy bonito De su parte Gracias por ese gran cariño Ese amor que Que nos ha mostrado Verdad La verdad que sí Es admirable Y pues Bueno Ahí voy a tener mi moto La voy a mandar a arreglar Porque por ahí Me la tienen toda Toda hecha lata Digo Solo 500 de servicio Voy a gastar El clutch apenas Hidaba para sacarla La cría moto Es que estaba bien Hecha lata ¿Cuánto vas a pagar De servicio de mi moto? Decía 500 Ey gracias viejo Gracias Ya me lo voy a poner En el ojo De verdad Vas a ir a pagar Servicio ¿Vas a pagar Servicio de la moto? Cuando tengo piso Yo estaba contento Yo estaba contento Yo dije que si me sobraba Lo que era para servicio Lo iba a hacer Pero no me alcanzó Yo estaba contento Porque dijo Solo servicio Me va a costar 500 Dijo Ah bueno Ya pues ya Ya la tiene en el taller Dije Ya no están haciendo Ya está en grano Tengo que mandarla Al servicio Porque si este Brandon Tiene que cuidar esta moto Brandon Pero de verdad Yo le decía De la otra moto Que fea No yo la siento bien Yo la siento bien Calida No me crea mano Yo siento igual la moto Y yo ya no la pude sacar ¿Se acuerdan que aquel día Ya no pude sacar esa moto? La siento igual Estaba dura Y ya no Y no la podía sacar Y el clutch No sacaba nada Y yo la siente igual Así se agarra Le digo yo Y la paola Yo no le ayudo a eso Ya me dice Lo que pasa que a Brandon Ya le había hallado el moto Ya ya ve Ya le tiene su maña Y ya sabe como sale Es mía Es mía ¿Qué le parece la moto? Deadri De parte de Mireia Gran regalo que le dio La verdad que yo Sinceramente pues Nunca me imaginé Nadie se esperaba Esa gran sorpresa Sí, sí Como a las dos horas De haber llegado a la casa Me llama y me dices Y yo así De seguro que ni le contesté En ese momento Ella me estaba de hablar Y yo me quedé Te quedaste Paralizado De la gran noticia De que en menos uno espera Ajá De que en menos uno espera Te vienen las sorpresas Mi hija te quiero mucho Me dijo Así que te vas a mandar Para la moto Y de ir a comprar Mi hija te va Para el engancho Así para ir a hablar Yo con ella Que iba a comprar el teléfono Y iba a aguantar El resto para la moto Porque igual Ahorita no tengo Para donde seguirla pagando No, no Yo te tengo que comprar La moto Hablas que te va a vender El pago Y dentro de un mes Se mantiveré Eso Y ahí me dijo No, mejor págale un solo Y te manté al demás Y ahí me agarra Más tembladera El cuerpo todavía Te mandan así Sí Pero hubiera querido Tener cerca yo Para verla Y no vino ahí Pues bien emocionado Pero ni nos habló Pero ni nos habló Sí, no nos habló No, más que andaba La carretera Que dije que andaba Arreglando los papeles Nosotros chillando por él En la mañana Y cuando viene Él todo orgulloso Y yo nos saludó Vaya Ni saludó Brandon Caballo nos saludó Sí, no le digo que yo Ni Delia vino a saludar Siquiera Ni Delia ni Brandon Nos saludó No le digo que yo andaba Y ninguno nos saludó Está bueno Va a estar resentida La pago Yo estoy resentida Por eso Porque ninguno Los dos saludó Sí, como andaba Y yo sentía Que en las nubes andaba El aire Y la gran sorpresa Brandon Sí, es que Tengo un chiquito Regalo Después Buenas 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 Yo del único que me contaba En la mente Era de mi de ella Ni sabías Que me había dicho Que viniera Es una mentira Sí, entonces Y andaba Que hasta la lengua Se me trababa Más de lo normal Hasta puedes poner Tu teléfono a cargar Teléfono Telefono Y te Isaías Siente Y te Isaías Siente Y a de que haya Algún error Bueno, entonces La verdad Que es una emoción Grande Poder ver Entonces, mire Ahí está la moto Mire Es igualita A la mía Solo que Es color negro Sí Sí Sí, solo ese color había Disponibles Ah Esto está bonita Está bonita Las cosas que No sé por qué Pero me gusta más Este color Ojalá La misma Me gusta más Este color Ajá Pero pregunté Si vienen de otros colores Va mejor que disponibles Solo esta había Es que es rojo con negro Negro con rojo Negro con rojo Aquí es rojo con negro Ah, sí Es más Es más de rojo que negro Ah, es cierto Qué bueno Qué bueno Entonces Ahí está Brandon Nos vino A mostrar Su regalote ¿Y qué dice la Titi? Cuidar tu moto Me llamo Me llamo Tu Tupu Chica Tu moto Sí ¿No extrañas a Brandon? Bien Ah, ¿Por qué? Bien ¿Por qué? Porque ya no lo voy a ver Ah Está muy rico Bien De vez en cuando Cuando yo voy a estar viniendo Me ponían Bueno, bueno Que antes Antes Si, solo si dicen No vienen Igual ahorita Y además Ahí le están Llame, llame Y no lo dejan tranquilo Es que andamos En vueltas De un teléfono De que habían prometido A ella Ah Sí Uy chica Por eso andamos Igual tengo que ir a grabar Todavía Teléfono nuevo También No digo que ayer Yo no me acordaba Y miré Y de Isaías O sea Solo viene Isaías Salga Es que Es que Y andaba Quédame parar Yo me acuerdo Al principio Cómo peleaban Titi con Brano Solo peleando Andaba Yo lo regañaba Ya al final Si ya no peleaban mucho Igual con la Paola Bueno entonces Ahí Comenten Ahí Comenten Que les parece Que les parece Lo que pasó Aquí Con Brandon Y Y su regalo Pues Este Que bueno Y gracias Mireia Gracias En realidad Yo No sé No sé Como dice Brandon Da ese Sentimiento Da ganas De llorar Saber que hay gente Como piensa en uno Porque Mireia Pensó también En mi Dijo No No es posible Quizá Le ha costado Verdad Para tener La otra moto Y Y La ha prestado La ha compartido Para trabajar Y ahora se va a quedar Sin nada Entonces Eso fue lo que dijo Ella Como ella me dijo Yo soy quisiera Sin gran corazón Me dice Por eso Es que Tendió la moto Pero Yo todo Compruebo De mis andales Hacer Y decirle Que eso Es para que Siga trabajando La es Y por si algún día Mete a un nuevo Me dice Que no tenga moto Igual como a vos La pueden prestar Me dice Porque también Escuché que Paola si va a salir Me dice Y no sé Que cuando él Tenga en un grupo No tengan que movilizarse Me dijo Si Yo había pensado en eso Pero yo dije Bueno O sea De corazón Pues Verdad Dije Brandon Lo va a necesitar Y yo pues Primero Dios Pues Dios bendice Yo sé que la clave El éxito En esto Es dar Desprendidamente ¿Verdad? Dar de corazón Y Dios siempre Lo sorprende a uno Y miren pues Que más Ahí está la sorpresa Yo mañana a las 8 Voy a tener mi moto Ah Jajajaja Se le quedó Sí Mañana a las 11 Hola Mañana a las 12 Bueno Comenten ahí Que les parece Lo que pasó acá Y llegamos al final Nos vemos Adiós